Y es, bueno, hablábamos la semana pasada con esta misma mesa de Contertulios, en este caso estaba Luis también, sobre la importancia de la marca España. Qué duda cabe que para nosotros en un momento como este, en el que el turismo está destrozado o no lo siguiente, y que dependemos en una buena medida nuestra economía de él, pues dice muy poco de un gobierno que tiene que salir al final retratado y con la cara de vergüenza que se nos queda a los españoles, yo creo que al gobierno no, pero al resto de españoles sí, por la CNN, ni más ni menos, para que digan, oiga, usted ha mentido, usted sacó aquí un informe de una universidad, supuestamente, que hemos consultado, y aquí no es verdad esto que usted decía que eran los test que estaban haciendo ustedes, el país que más test hacía. Ya has visto la intervención de la corresponsal de CNN Internacional en plena rueda de prensa, le dice clarísimamente en la cara a Sánchez, oiga, que esto no existe, dígame usted dónde está, y el otro, manzanas traigo, mirando para otro lado. Y la imagen que queda de nuestro país, un país, señores, España es un país serio, pero los políticos que gobiernan no lo son. Pero más...